La Oficina de Información y Asesoramiento al Colectivo LGTB es un programa pionero puesto en marcha por la Comunidad de Madrid en el año 2002, por tanto ya muy consolidada en nuestra creación, que desde entonces ha realizado más de 35.000 servicios a todas las personas que hasta aquí, hasta esta serie tan céntrica de la calle Alcalá, pues han acercado para expresar sus necesidades, sus demandas, sus miedos, sus temores muchas veces, de todo tipo, vinculado en este caso al Colectivo LGTB. Desde aquí prestamos apoyo jurídico, apoyo laboral, psicológico, social, de todo tipo, simplemente a estas personas que aquí se acercan y de aquí demandan un servicio de atención especial. Además, desde la Comunidad de Madrid hemos puesto en marcha otras iniciativas que aceptan al Colectivo LGTB, pioneras en algunos casos, como puede ser la unidad de género que se desarrolla desde la Consejería de Sanidad y que desde su puesta en marcha ha realizado más de 635 consultas, o bien otro tipo de servicios de formación especializada, de apoyo a las familias para que conozcan y comprendan más la realidad de sus seres más queridos. La Oficina de Información y Asesoramiento al Colectivo LGTB es un programa pionero puesto en marcha por la Comunidad de Madrid en el año 2002, y por tanto ya muy consolidado en nuestra región, que desde entonces ha realizado más de 35.000 servicios a todas las personas que hasta aquí, hasta esta sede tan céntrica de la calle Alcalá, pues han acercado para expresar sus necesidades, sus demandas, sus miedos, sus temores muchas veces, de todo tipo, vinculado en este caso al Colectivo LGTB. Desde aquí prestamos apoyo jurídico, apoyo laboral, psicológico, social, de todo tipo, simplemente a estas personas que aquí se acercan y de aquí demandan un servicio de atención especial. Además, desde la Comunidad de Madrid hemos puesto en marcha otras iniciativas que afectan al Colectivo LGTB, pioneras en algunos casos, como puede ser la Unidad de Género, que se desarrolla desde la Consejería de Sanidad, y que desde su puesta en marcha ha realizado más de 635 consultas, o bien otro tipo de servicios de formación especializada, de apoyo a las familias, para que conozcan y comprendan más la realidad de sus seres más queridos. Bueno, en definitiva, expresar el apoyo y el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid con el Colectivo LGTB y el rechazo a cualquier forma de discriminación a una persona con motivo de su orientación sexual. Gracias.